¡Hola caballones! Mi nombre es Leland Antón y hoy nos encontramos en entrevistas en el césped. Bueno, no hay césped, pero nos encontramos en el Centro de Educación Continua y SMAC. El día de hoy me encuentro junto a Andrés y junto a Margarita, ganadores del concurso de fiestas de Quito. Ellos son estudiantes de primer nivel de la carrera de mecánica automotriz y el día de hoy nos van a comentar su experiencia en este primer parcial en clases virtuales. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, Lito. Muy bien, gracias. Coméntame, ¿qué tal han sido vivir las clases virtuales en el SMAC hasta ahora? Bueno, han sido muy divertidas. Aunque son virtuales, la verdad que han sido muy... Nos integran mucho los estudiantes, muchos amigos. Todo ha sido muy chévere hasta ahora. Ay, qué bueno que te haya gustado Margarita, realmente que el SMAC. Sí. No, 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 no. Gracias, gracias. ¡Porte! ¡Chévere! Y tú, Andrés, ¿cómo podrías decir? Bueno, es una experiencia nueva, la verdad. Estar acostumbrado a un modo presencial y cambiar a un modo virtual. Al principio pensé que no iba a poder, pero la verdad es que ha sido todo de una manera muy interactiva, fácil de captar. Y este primer parcial creo que lo probé de mejor manera. Me gustó bastante. Eso me alegra muchísimo. Si eso es lo que buscamos en el SMAC, ¿cómo vas a decir que algo no se va a poder? Aquí todo podemos. Y Margarita, ¿qué tal te han parecido a los profesores y tus compañeros? Bueno, hasta ahora los profesores siempre nos han tratado de dar explicaciones de la mejor manera. Se han esforzado por enseñarnos y repetirnos si es que no entendemos las cosas. Y mis compañeros han sido muy chéveres, amistosos. Ya he hecho muchos amigos y pues están todos muy chéveres también. ¡Ay, qué buena! Así es como logramos conocer a más personas de una manera virtual. Entonces, ¿qué podrían decir acerca de ser un camaleón? Bueno, ser un camaleón, como al principio nos explicaron, es la manera de adaptarse del camaleón. A las circunstancias de la vida. Y pues la manera ahora es virtual, así que nos toca adaptarnos y es un buen ejemplo el camaleón. Claro que sí. ¿Y tú cómo te sientes al ser una camaleón? Pues me siento muy a gusto, me siento orgullosa, la verdad. Porque, como dice mi compañera también, nos hemos llegado a adaptar a las diferentes circunstancias que se han desarrollado durante la pandemia y pues eso me hace sentir muy feliz. Claro que sí. Bueno, en este momento me imagino que estudiar mecánica debe ser un tanto complicado de manera virtual. Sin embargo, ya vamos a regresar a clases y ya sabes, esperamos verles a todos ahí. ¿Sí o no? Claro. Bueno, muchachos, este fue el segmento de Entrevistas en el Césped. Yo soy Melania Antón y espero verles pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!